Hola, hola chicas y chicos. Miren, el día de hoy encontré este separador de cajón ajustable por un precio de 16 mil pesos colombianos. Me parece muy práctico para que mantenga sus utensilios en orden. Aquí en las tiendas Dollar City, en la ciudad de Bogotá, también encontré este separador de planchas para cortar, de almacenamiento a 14 mil pesos colombianos. Se ve muy práctico, también muy útil para que mantenga las tablas de la cocina en orden. Este cernidor de harina o de azúcar impalpable, bueno, me pareció súper chévere a un precio de 14 mil pesos colombianos de esta marca Rama Design. Miren el Static Matic ahora para trapear, el Wet Sweeping para trapear paños húmedos, espectacular me pareció, me llevé uno. También por acá tenemos esta piedra de jade para que cuides tu rostro, me parece genial para darte unos masajes en la piel. Y miren la cola granulada que encontré a 7 mil pesos también acá en las tiendas del Dollar City, me pareció llamativa. Bueno, estuve comprando este tan tepino que no me puede faltar, antibacterial a 4 mil pesos y por supuesto el quitamanchas líquido que no me puede faltar a 4 mil pesos colombianos. Y bueno, ¿qué compritas hice? Compré este Static Matic a 7 mil pesos colombianos, ese es el Duster Head, que te ayuda a colocarle los paños que ahora te voy a mostrar y te ayuda también a limpiar las zonas más difíciles de tu hogar. A mí me encantan estos araganes. Por aquí también conseguí estas toallitas Lysol a 8 mil pesos que desinfectan, matan virus y bacterias. A mí me encanta muchísimo utilizarlos. Y bueno, aquí tenemos el Static Matic a 14 mil pesos, tiene una esencia fresca, un aroma fresco. Y mira, con este puedes trapear pisos laminados, pisos de parque o madera, cualquier tipo de pisos. Me parecen espectaculares. Vienen 18 toallas para trapear a 14 mil pesos. Súper fácil, solo lo colocas en el aragán y listo, ya está. Y puedes trapear el baño, los pisos que tú necesites, las zonas que necesites mantener limpias y frescas. También compré este laundry hamper o cesta para ropa sucia que estaba necesitando acá en mi hogar. Mírenla qué espectacular. Y bueno, esa fue la compra que estuve haciendo por 12 mil pesos colombianos. Esa cesta espectacular. También te iba a mostrar que anteriormente estuve comprando este porta rollos de papel higiénico, que me parece muy práctico. Mira, te da hasta para, yo creo que hasta para 5 rollos. Ahí hay 4 rollos, pero yo creo que colocándole otro rollo ahí también puede, puede que te quede muy bien. Mira cómo estoy haciendo ahí e incluso le puedes colocar otro arriba. Me pareció muy práctico, muy chévere. Y bueno, chicas, las dejo. Les mando un beso gigante, abrazos gigantes. Chao.